¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy empiezo a grabar un poquito tarde y bueno estoy súper contenta porque mirad ya la perspectiva desde la casa es diferente cuando grabo desde aquí ya se ve todo. Eh, faltan muchísimas cosas por ordenar, ¿vale? Por aquí en la cama está deshecha aún y con cosas por encima porque tenemos que ordenarlas y es que ayer como sacamos tantísima cosa pues hay que meterlas y además vamos a hacer un pequeño cambio en el armario, en mi armario por la parte de dentro ya que he sacado la cajonera y voy a poner en... ya lo iréis viendo, tengo que comprarlo en Ikea y nada, eso es. Llevo toda la mañana haciendo cosas, bueno he llevado primero a Fluffy al veterinario para que le pusieran la vacuna, la última ya que es la de la rabia y ya las tiene todas, entonces hoy Fluffy está como en plan mega decaída porque cuando le ponen vacuna está como... y hoy tengo que ir... bueno es que hoy básicamente lo que tengo que hacer es hacer recados y ir después al traumatólogo. ¿Tú a qué hora trabajas hoy Oscar? A las 9. Entonces pues eso, tengo que ir a hacer algunos recaditos a ver lo de las gafas si me lo arreglo una vez tengo que acabar de hacer cosas de... de... de trabajo y espera... nos espera un fin de semana movidito entonces me estoy intentando dejar muchos dailies editados y grabados y todo... bueno grabados obviamente los grabo en el día pero editados para que después no tenga problema en editarlos y no os quedéis sin daily. Ay ya está casi todo arreglado y bueno me he vuelto a poner las gafas otra vez para probar a ver si de una vez por todas veo bien. De otras formas voy a... voy a ir al oftalmólogo o sea al oftalmólogo, a la óptica a que me lo miren a ver qué grabación tengo y nada, a ver qué tal a ver si me pueden cambiar los cristales o arreglarlo de alguna forma o no sé mira Fluffy, ¿dónde está? Fluffy, ¿no? y hay un calcetín de Oscar en el suelo que eso es lo que pasa cuando te dejas cualquier cosa a la vista Fluffy lo coge y se tumba no, Fluffy lo coge y sobre todo los calcetines tiene obsesión pero no de destrozarlos ni nada sino de... de olerlos o... no sé no sé mira qué guapa que es bueno amores y hoy para comer voy a hacer unas sardinitas están muy ricas y estaban muy baratas en Mercadona así que las tuve que coger o sea me salieron las sardinas y los boquerones del otro día que me llevé además un montón de sardinas y de esto por 2,40€ las dos cosas baratísimo en fin, vamos a hacerlas bueno amores voy a contaros porque tengo mucho que contaros es que han pasado muchas cosas y estoy cabreada y... y rabiosa y todo a ver Fluffy ya, ¿no? he ido por lo de las gafas, ¿vale? a decir que si me cambiaban los cristales y tal y le he contado el problema al chico y me ha tomado otra vez la graduación y me ha visto la graduación de las gafas y me ha dicho pues si la graduación está bien o sea en realidad las gafas están bien graduadas y de momento me ha dicho a ver ponte las gafas así mirad o sea las gafas normales irían así, ¿vale? así yo veo borroso y me ha dicho ponte las así en plan así ¿veis? inclinadas me las he puesto así y de repente veo genial o sea el problema es la orientación de las gafas es decir que yo ya os digo las llevo así y veo bien pero claro obviamente yo no puedo ir así por la vida porque no se están bien sujetas y no no nada entonces me han dicho que es por culpa de la montura que la gafa es muy recta y no tiene la curvatura suficiente bueno muy recta y muy grande y no tiene la curvatura suficiente para que pueda ver bien con las gafas o sea con el cristal mira yo que sé un lío una rayada y estoy cabreada porque es que me gustan mucho o sea yo me veo con las gafas y me encantan me gustan mucho de verdad y me da mucha rabia no poder llevarlas ni cambiarle los cristales porque me ha dicho es que aunque te cambiemos los cristales es que no tiene sentido porque la gafa o sea la 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 graduación está bien así que no sé que hacer tengo dos opciones una es comprarme otra montura y en esa montura me pueden adaptar estos cristales porque me han dicho son tan grandes que te los podemos adaptar a prácticamente cualquier gafa que sea más o menos de yo que sé del mismo estilo pero más pequeñas o pedir otras a firmo que salen muy baratas vale salen por 30 euros y O sea enteras Con la O sea en plan Con los cristales bien Pero que la montura sea más pequeña No sé que hacer pero es que me sale más barato Comprarme otras nuevas de firmo Pero es que ahora como me ha pasado esto pues tampoco me fío mucho Entonces pues no sé muy bien que hacer Vale siguiente cosa Es que no os he podido grabar durante ese tiempo Porque ya os digo hemos estado O sea hemos estado súper liados y llenos rápido A los sitios porque no había tiempo Y he ido al traumatólogo porque ya os dije Que me dolía bastante la espalda que estaba Jodidilla estos días Ah Fluffy por favor Dios mío que te pasa ven aquí Ya está tranquilízate Tranquilízate Y el traumatólogo para Verme la radiografía que me habían hecho Y resulta que tengo La columna recta O sea el cuello lo tengo recto O sea que el cuello debería de tener Una especie de curvatura y no la tengo Lo tengo recto Y me han dicho ¿Has tenido algún accidente en el coche? ¿Alguna vez? Y yo Pues sí Porque resulta Que mi ex Que era En fin No voy a insultar por este vídeo Pero que era subnormal Vale Era imbécil Es que de verdad No me puedo referir a él con otras palabras Y bueno Yo me subía al coche con él Él conducía Y se estampó dos veces En la misma semana Contra un coche de delante Vale O sea tuvimos dos mini accidentes O sea no llegó a ser un accidente de hostia Que daño Pero sí que es verdad que Joder O sea por así decirlo Que no frenó Y se comió al coche de delante Entonces Fue por el pueblo Por medio de la ciudad Y a ver No es No íbamos muy rápido Pero quieras que no Sí que dije Ostras pues Me resiento un poco Y yo la verdad Que tampoco le había dado mucha importancia A ese golpe Pues porque no me afectó mucho Pero al parecer pues me ha dejado la columna El cuello así Otra cosa que tengo que agradecer al personaje ese Pues nada Me ha mandado rehabilitación O sea tengo ahora 10 sesiones de rehabilitación Que hacer Para que a ver si se me cura esto Porque eso es lo que me está haciendo Que me dé dolores de espalda Y también me puede ocasionar los dolores de cabeza Que me han dado alguna vez Y todo eso De verdad yo detrás de una a otra Es que estoy ya cansada de todo Pero bueno ya se ha actualizado un poco Y me da mucho pena lo de las gafas No poder llevarlas De verdad Me gustan mucho Bueno amores Sí me he vuelto a cambiar de gafas otra vez Voy así en plan Ha llegado un punto En el que me estaba mareando las otras Y me las he tenido que cambiar Pero bueno os voy a comentar una cosa Y es que acabo de ver un vídeo ¿Vale? De Experto Animal Y es que yo sigo a muchas páginas O sea a muchos Canales de animales Y eso en Youtube Y han hablado de los perros hipoalergénicos Que salirse a mollero Pues porque ya os he dicho Que es hipoalergénico Entonces Me ha vuelto otra vez a la cabeza Porque a ver Oscar y yo Bueno También nos encantan los gatos ¿Vale? Y en un futuro también queremos tener uno O sea no queremos solamente tener a Fluffy Y claro yo sé que hay Gatos hipoalergénicos Pero es que Un gato hipoalergénico Es aún Muchísimo más difícil De De conseguir Adoptarlo Por O sea Me refiero Porque vosotros ya sabéis Que Yo esto ya lo he explicado varias veces Hay gente que sigue pensando que no Pero lo siento mucho Es así A Fluffy lo adoptamos ¿Vale? De una familia Que tuvo una camada Y no quería tenerlos en casa Entonces fuimos Nosotros pagamos los gastos Veterinarios Y de manutención Que durante el mes y medio Que lo tuvieron allí Y nos lo llevamos Y ya está Porque sí Porque hay gente que aún Perros Pues sigue Pues a lo mejor Tienen camada no deseada Y los regala O los da en adopción O cualquier cosa Y te puedes encontrar muchos O sea yo tengo un montón de amigas Que tienen perros de raza Y son eso De camadas no deseadas O lo que sea Que los han regalado ¿Vale? Pero lo que tenía entendido Es que con los gatos Era mucho más complicado Porque O sea de hecho Los gatos me he metido alguna vez Pues por internet a buscar Porque los Voy a leeros ¿Vale? Los gatos Los gatos Más aptos Más aptos Para gente alérgica Son los siguientes Os los voy a enseñar Vale estamos en la página web De De Experto Animal Que ya os digo que me gusta mucho Y vale Aquí están El primero es El gato siberiano El más recomendado Que es este tan precioso De aquí El gato balinés Que es este de aquí El gato bengalí Que bueno Es precioso Y A mi Dentro de lo que cabe Es el que más Me gusta Por así decirlo Pero porque es de pelo corto Porque los gatos No sé por qué Me gusta más de pelo cortito El devon rex Que es este Y esto la verdad Que no lo había visto nunca Y el gato habanés ¿Vale? Y luego por ejemplo Muchos dicen que este Es hipoalergénico Y no No lo veis Pues gatosfinks Las apariencias engañan No es un gato apto para alérgico Yo me llevo metiendo por internet Varias veces ya Para buscar a ver si Yo que sé Regalan O hay capadas O hay una adopción O lo que sea Y justamente Me acabo de meter O sea Claro Como me he empezado a ver esto Pues digo Venga voy a meterme a ver Y justamente He buscado eso Bueno He puesto aquí Adoptar gato Venga Y tal Y me ha salido esto Se regala camada de Bengali Y así como What? Más que nada Esto os lo quiero decir ¿Vale? Para que sepáis Que aún hay gente Que sí Que regala camadas O que Que vamos Que no La única opción No es comprar Hay muchas veces que Por ejemplo Luego te vas para abajo Y ves Bengalis con pedigree Gatos disponibles No sé qué No sé cuándo Dos grandes Rosetas Con mucho contraste Que O sea 900 euros O sea Que sabes que esta gente Lo hace para Sacar dinero Si es que mirad O sea Es que es increíble Pero luego hay otra gente Que directamente dice Mira No puedo mantenerlos O lo que sea Y los regala Así que bueno Para que sepáis Que la única opción No es comprar Cuando tú quieres una raza A ver Que siempre la mejor opción Es adoptar en una protectora Porque hay muchísimos animales Que están ahí Pasándolo mal Hay casos especiales Como por ejemplo La alergia O como Yo qué sé tío Que no sé Pueden haber A lo mejor una persona Que diga Mira pues yo es que solamente Quiero un pastor alemán Por ejemplo Pues seguro Que vas a encontrar Alguien que Tenga una camada De un pastor alemán Y que lo quiera regalar O que lo quiera dar O cualquier cosa Con esto quiero decir Que la única opción No es comprar Y que incluso Perros de raza Si por alguna necesidad especial Como por ejemplo La nuestra De la alergia O cualquier cosa También se pueden conseguir Y como podéis haber visto Los gatos O sea es que Sucio Tan ruin Tan ruin Y tan En fin Por cierto Quiero deciros Que estoy mega Enganchada A Pinterest Y a Ver decoración En Pinterest O sea es como Un vicio Muy Muy hardcore Es como O sea Uy 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 Que ha pasado Es como Decía Claire En Modern Family Por Como era Deco porn Por Decoración Porno Y es que es verdad Me 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 produce en plan Como una Ay no se como explicarlo Como una Tranquilidad Y un gusto Ver estas casas O sea no Ver esta decoración Es que me encanta Y es que me encantan Los dichosos duplex Y de hecho En Madrid Hay en alquiler O sea Hay muy chulos Pero son ultra caros Mirad que cocina Por favor Que agua Dios quiero esas sábanas Me he encontrado Mirad Esta es una de mis favoritas O sea De verdad Enamorada me tiene Y mira que es básico O sea por así decirlo Ya el sofá Ya lo tengo Bueno Ya está Ahora me falta El resto de la casa Señores Así estamos en Madrid Esta cosa 450 euros Es que es que da pena O sea es que da pena Y esa cosa No tiene precio No tiene precio Porque es lo mejor Del mundo Si es que a mi El que me gusta Es este Pero se me va de precio Que bonito es Jolín Que bonito es No tiene precio No tiene precio No tiene precio No tiene precio